bienvenido a su canal mi gente aquí tenemos a sandro como lo tenis lo tenemos por acá como un personaje el tercer capítulo de esta entrevista de los carceleros sandro me va a hablar del tema curioso de la cárcel eso es algo impactante para que ustedes consuman este contenido dime a ver sandro cómo está se está hablando del tema curioso de la cárcel porque eso que éste está viviendo en la cárcel y ya en el que te dije cómo está sandro de culo bien mi hermano gracias señor gracias a dios por este nuevo día que me dio de estar compartiendo en las redes con este mundo tan precioso que dios nos ha dado y estamos hablando de un tema curioso de la cárcel que la cárcel de najayo era una cárcel que era libre para todo el reo pero está autoconflicto ligaron sancrito vero reo capitaleño reo en el mismo lugar se iban en problemas en problemas puñaleándose dándose su golpe hasta que llegó una etapa de dividir najayo sancrito vero en un lado y capitaleño en otro lado porque se mantenían matándose y cuando se mantenían matándose caían a una solitaria cuando peleaban dos porque era un odio que tenía en una cosa descarada cuando lo llevaban a una solitaria esa cárcel es tan diabólica que los reo que llevaban ya lo estaban esperando lo que estaban en la planchita pero para que para abusar de ello y tirarle pringo en los pies pringo como así como si háblame de eso cuando tú prendes una funda es un pringo que suelta sí sí yo yo recuerdo que o sea que yo con dos chamacos yo hacía ese asunto eso es cosa de gente diabólico le tiraban pringo en los pies en la espalda y si tenían algo de la calle de la misma cárcel a un enemigo ya tú sabes amanecía torturado entonces en esa planchita la maleaban un brecito para que hable o curo hermano mire la vida hay que saberla comprender hablen con sus hijos con sus hijos que no traten de no venir a un lugar curioso así por favor en merece sus hijos que traten de no meterse en cosas conflictivo para que no lleguen a ese lugar mejor prefieran la muerte un joven carcelero andando por lugares por toda la cárcel un demonio disculpen la interrupción que se encargaba de matar gente en la cárcel esto es en la victoria y le daba uno para abajo esto es en najayo y le daba uno para abajo esto es en barahona y le daba uno para abajo o será será un diabólico un día mandan a un sujeto presidiario de la victoria hacer una misión a la cárcel del 15 y lo digo que cuando una gente inteligente con poca palabra en buen entendedor le llegaron que era una misión que hicieron con el reo que mandan de la victoria le partir los brazos y lo mandaron para plancha con los brazos partido pero el hombre del encargo el que tenía muerte por pila que murió en la cárcel ahí estaba esperando el reo ya ahí lo puso a comer caca es verdad él lo puso a comer caca y yo mando para reo para reo pero que antes se hablen con sus hijos hablen con sus hijos que lo que yo no pude dar lo estoy dando ahora y tengo mucho que dar por favor esto es un mensaje para la juventud mi gente para que ustedes entiendan esto no es simplemente contar historia sino para esta juventud que están subiendo así que los padres que también personas adultas que ven este tipo de contenido en mi canal enséñenle en esta entrevista a sus hijos para que ellos vean lo que se pasa en lo que es en las cárceles públicas de república dominicana y tenemos aquí un personaje Sandro viral en las redes sociales ella gracias papá dios estamos muy viral sígueme contando Sandro de allá de plancha y eso de la cárcel la plancha es cuando un reo porque como te digo todo tiene su disciplina todo un respeto es cuando un reo comete algo delictivo o sea yo soy un reo estoy hablando con otro reo nos vamos a la trompa yo el reo si el fue el que me tiró a mi va para su representante me va a llevar del jefe estos muchachos están peleando cual fue que le tiró si el que me tiró a mi primero fue el otro el otro va a pagar el castigo pero si el jefe está medio belicoso cuando nos pagamos los del castigo claro una curiosidad por favor hablen con su padre hablen con los hijos y sus hijas por favor sometanlo a una sociedad hermosa edúquenlo si tienen que jalarle la oreja háblense si tienen que amarrarlo amárrenlo mire mire hagan un motivo se está acabando el mundo por favor hay una descarería en el mundo insociable me impacta algo que la gente no puede dejar la puerta abierta no puede salir la gente como que viene un cuco a comerse la humanidad Dios mio wow wow tu sabes que la delincuencia abunda siempre y la gente no le tiene miedo a la cárcel porque la gente sigue robando y robando osea los delincuentes en la calle que tu entiendas porque a veces hay cosas que el ser humano no comprende que va a tener que llegar a comprender porque hay un paisaje de la Biblia que dice que teniendo o no ven es por eso que el ser humano es como raro porque si yo veo que yo pasando por esta puerta aquí líder puedo trompezar no voy a pasar porque la Biblia dice que el sabio ve el mal de lejos y se aparta entonces hay un mal que me está haciendo daño no puedo pasar por el mal un señor me dijo a mi disculpa la interrupción líder un día hace como 20 años cuando yo era un ex delincuente gracias al señor soy un hombre nosotros yo era un hombre de la calle nosotros la era de Trujillo a gente como ustedes lo habían matado porque paran buscando centavos para matarse con su vida claro porque yo no se que realiza que yo a ellos 200 pesos y en vez de comprar un picapollo hay santo Dios hay problemas hay problemas ya ustedes saben Sandro está dando mucho de que hablar por aquí me dice Sandro que vamos a esta entrevista un poco corta porque tiene muchas cosas que hacer y Sandro quiere darle un saludo a una persona por ahí dámosle el saludo a la gente a la persona que tú quieres dar el saludo buenas tardes quiero que me salude en el barrio del San Luis a un muchacho humilde el bloque de Mickey digo el bloque no una frase muy vulgar muy deleitiva porque soy sociable sino porque hay para muchos muchachos sociabilizados en la sociedad paran estudiando y en suerte este saludo como el papá de los pollitos en el barrio mío un muchacho humilde que tiene una esposa ahí que es la madre de la pollita del mismo barrio mío un muchacho sociabilizado un muchacho carismático con la gente demás haciéndole favores y felices que no pueden un sustento conseguirlo y le da su comida saludo especial para el hijo pasen bien ya ustedes saben reciban ese saludo de parte de Sandro mi gente espero que consuman la entrevista compartan den like y comenten que tipo de entrevista aparte de esta quieren para yo hacerlo ustedes saben que yo soy simplemente soy empleado de ustedes que son los que están activos mirando lo que es mi contenido si ellos tienen lo que están mi gente en el país en el mundo tenemos fanáticos de Estados Unidos si quieres podemos enseñar la estadística México Argentina varios países consumiendo el contenido gracias papá yo tenemos un crecimiento muy grande gracias a ustedes ya vamos rumbo a los 2.000 suscriptores y esperemos ya conseguir la placa ya de 100.000 suscriptores gracias a ustedes y otra cosa mensaje a Capricornio a los focales de esa gente que son los que más tienen plataformas grandes estas personas que tienen estos tipos de temas también dale la oportunidad por favor háganmelo llegar esto a Capricornio mandando los que capture cortes videocámaras por Instagram para que Capricornio se una a nosotros y pueda nada más Capricornio sino los comunicadores ya ustedes saben mi gente espero y se suscriban al canal patrón si más activa Gracias.